¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, yo soy John Faber y hoy 15 de mayo estamos celebrando el cumpleaños de Jasmine. Esta Serenata es de parte de Juan Aguirre, con mucho cariño, disfrútalo. El Mariachi Juvenil, primera clase. La Serenata es de parte de Juan Aguirre, con mucho cariño, disfrútalo. Ya va a comenzar, con mucho cariño, muchísimo cariño, disfrútalo. La iglesia va a comenzar, con mucho cariño, disfrútalo. La empresa va a comenzar. La 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 la... Agarre su pata, pa' que se baile este lindo sót La 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 la... Seguí pulmadera, pa' que retoce mi corazón La 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 la... ¡Sí, señor! En la vista del mariachi La que alegra el corazón Bonito el aplauso Bueno, Yasmin, feliz cumpleaños Está serenando a parte de Juana Guirre Y con mucho amor Un aplauso para ella Vamos todos a cantarle el cumpleaños Nos acompañan con las bolsas Y dice así Y la palma, 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 palma Happy birthday, Toyo Happy birthday, Toyo Happy birthday, Ayasmin Happy birthday, Toyo Que los cumpla feliz Feliz Que la verdad cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 100 Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Sé que estás cumpliendo años De Dios te revaloridad Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga De Dios te bendiga Y la vida para Dios 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 Hoy vamos a tocar una canción Que te bendiga Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Con Amor Y que siga cumpliendo mucho más Que la venganza tiene que tirar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Sí, señor Como no Y que los cumpla feliz Feliz Deseamos todos En este reto Que los cumpla feliz En este reto Que los cumpla feliz En este reto Un salmista Que llegamos a aquí Para que la finalizará Bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Y felicitaciones Que la verdad mucho más Que la fin que te cuide Bendición de mamá 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 Nada, pues, qué sorpresa, sé que es muy poquito, pero lo hago con mucho amor, no voy a decir que es la mejor mamá del mundo, porque es mi única mamá, así que ya todo el mundo lo sabe, que es la mamá de uno, es la mejor del mundo. Te deseo un feliz cumpleaños y perdóname, perdóname por todos los malos ratos que te he hecho pasar y perdóname por dejarte sola en momentos muy difíciles, hago esto con mucho amor y espero que no sea la primera vez, y ya, feliz cumpleaños. ¡Bravo! ¡Bravo! Bu, le vamos con unas canciones para ti, esto dice, es mi madre, para que la abraza a mi mujer, es lo que sí. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, Ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre y si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege y es mi escudo, Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nombreza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia, Es mi madre, es mi madre, es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, Agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Un aplauso para ella. ¡Muchas gracias! Te regalo esa emoción y un rovilleto de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi vida, consuelo de mis olores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Seguimos en canciones bonitas para ti, de acarte y tus hijos Se ha quedado en mi pensamiento un verdadero recuerdo De una mujer tan buena que siempre rezaba para proteger Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición De aquellos momentos y me pasan los años y ella sigue siempre Con sus sentimientos y me des tu bendición Con sus sentimientos y me recuerdo De una tripa y bella, duele a mi sueño Queriendo como a nadie, yo soy un ternura Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Para su bendición, pasan los años y ella sigue siempre A la mujer tan buena que siempre rezaba A la mujer tan bendición A la mujer tan bendición Por ser buena y por ser lo más grande del mundo A la mujer tan bendición Porque fue la que me dio la vida La quiero La mujer tan bendición Y de la gran sonido Y de la gran sonido A la mujer tan bendición Ha cambiado su pelo dorado Por y no se cuanta Por repartir las mieles y sus bendiciones Por toda la feza Y a esa jubile fuera Segunda y sola Yo quiero contrar Que bendigo la femenero Ella es la madre, esa mujer La bendigo por ser buena y por ser lo más grande en el mundo Esa mujer La bendigo porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero El aplauso bonito para ella, que se escuche, creo que sí Bueno, sé que se para que la saques a bailar Si estamos celebrando, aquí está la pista Suena el duro muchacho, baja en el alma, se calló No le hace que se despierte, todo indigno es pesadario Suena el duro muchachos, baja en el alma, se calló Para cantar el ritmo, yo no necesito que me salga este mayor Es de mi madre que le traigo serenado bailando En el sentido de emoción Lita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Que es mi reina con sentido Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consuelo en mi chazón está viva Madrecita querida Eso Que pases a bailar eso Báilalo, báilalo De ese día y de ese Quiero llenarme de besos y de flores Todos mis amores y de mis alegrías Que necesito que lleguen este mañana Yo quiero mostrarte Mi amor Todos los días Las palmitas arriba Bueno, si hay otro caballero que va a ser Por favor, por ahí Uno de los dos que va a salir a bailar A ver, ¿quién empieza? Quién es los dos Eso Uno de los dos, un amor Perjuvado Se hable con la parecita mía Es un rato como el sol Que agoniza en el quería Un azul como el cristal Lodichosa, madre mía La hermana nos contaría Y la bullita fuerte para ella Que se escuche eso Todo el mundo con las palmitas arriba Cha, 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 cha En tu pecho, madrecita, mi amor En tu pecho, madrecita, mi amor Revolvido, bravo, en este grandioso día Y eso, ¿y qué falta por bailar con el caballero? ¡Vaya! ¡Estamos con el caballero! Cerremos, señores, con gusto Esta vida trasera de mi corazón Se encuentra mostosa Y tranquila con fiel corazón La cruz de la cruz de la cruz en el mundo Y siempre ha divertido el pe nuque ¡Nos y maravilloso! Unir a las bienas perlas del mar ¡Sí! ¡Ay, qué falta! ¡Bien! El aplauso fuerte que se escucha Sí, señor Bueno, y seguimos de canciones bonitas Canciones para tus hijos Esta canción de Jesse Uribe se titula Gracias Madre, como te pago tanto amor Dime madre, que eres tan buena Y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, yo sé muy bien que has hecho todo Ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido amiga madre y padre Padre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la tía De amar, de orar y de velar Siempre por mí Padre Si mi vida acabaría Así que Dios, tú me lo pidas Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Padre, pido a la vida me dé tiempo pa' gozarte Y que mis hijos también pueden abrazarte Y disfrutar del gran amor que viví en ti Padre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la tía De amar, de orar y de velar Siempre por mí Padre, sé que mi vida acabaría Yo sé que Dios, tú me lo pidas Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Bien, bien, bien Bien, bien ¡Ven a ti, madre! ¡El aplauso! ¡Buenos! ¡Ahora vamos con el Cho de Mariano, una batida ría! ¡Buenos! ¡Buenos! Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, Chabela No, Chabela no es Ay, Martica Ay, mamita Y al saber que no me quieres Le da que me expresas No le dicen Ay, Yasmín Ay, Yasmín, Yasmín, Yasmín Es el nombre que lo llevó Bueno, Yasmín, muchísima atención Le vas a apretar los siguientes pasos Nos va a bailar con nosotros Mucha atención ¡Te presentamos! El Zapateo Mexicano Ay, ¿no? Sí, señor ¿Cómo no? Sí, señor ¿Cómo no? Sí, señor Sí, señor Ah, sí La palma, 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 palma Palma, 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 palma Una, dos Vale, amor, sí Primera, ya sé ¡Ey! Un, dos, tres Vale, amor, sí Primera, ya sé El del de enero ¡Ey! ¡Ah! Que lo bailes guau 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 ¡Eh! Que lo bailes guau 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 ¡Eh! ¡Que lo bailes guau 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 guau! ¡Eh! Bueno Briar Smith, vienes a bailar con nosotros Pero no vas a bailar sola, todas las mujeres presentes kanera acompañar a bailar Mamila... ¡Ay, corazón! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué seguir tomando? Porque yo solo me va y no tengo lo que perder Estoy tan aburrido que sé que me veo un tiro por su vez Y no tené la mujer que tenía con otro se lo comiso Y me consigo otra novia, es que va a calmar la gobia y me resultó peor Y me consigo otra novia, es que va a calmar la gobia y me resultó peor Y que me traigan más guaro, porque hoy sí quiero beber, voy a volverme una amiga Por su bendito querer, y que me traigan más guaro, porque hoy sí voy a beber Voy a volverme una amiga, por su bendito querer Van a escoger un mariachi cada una, elijan a un mariachi favorito La última que escogen tiene penitencia Cinco, eso De la cadera De la cadera, de la cadera, de la cadera, de la cadera, de la cadera Sí, sí, yo Muy bien, los caballeros con las palmas Palma, 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 uno, dos, uno, se va Se brindó la pieza Con la marina en la cintura Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha Sí, sí, sí Y los que quieren hayas pido una bulla ¡Uuuuh! ¡Un, dos, tres! ¡Voy a chico y me déjate! ¡Pasa, bolsa! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hey! ¡Ven, ven! ¡Hailena! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hey! Y mis días y mis noches Y me da herni y me despierto Y mis sueños de contembro Y te digo ¡Hey, hey! ¡Uuuuh! Y en mis días y mis noches Y me da herni y me despierto Y mis sueños de contembro Y te digo ¡Hey, hey! ¡Uuuuh! ¡No querías pasar nada! ¡Un aplauso para las bailarinas! ¡Muchas gracias! Y vamos así bien fuerte Todos todos ¡Ahhh! ¡Just me! ¡Un aplauso para ella! ¡Muchas gracias! 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 En frisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Y cuando a los años jóvenes Los juegos, los amigos, el colegio, el baño ya desfile sus perfiles. Que me haced el corazón por tu corazón, son libros. Y quiero enfocarte para las tierras, bueno, con un lado. Para el alma deantha, para elłosí. Es otra alma de un camino, un hombre a una mujer. Unidos con fuerzos y desvelos para quien nos desvane no única nada. Para que cuando crezca, viene lejos Y puedan alcanzarse por que sigan con la ventana Y me va a volver a descargar Algunos son los ríos, el frío que pasará Golpea los ojos, el corazón, el corazón Por mí yo me depilo No van a olvidar, si ya van a beber Que estés conmigo El aplauso bonito para Yasmín, que se escucha Muchísimas gracias a todos por habernos invitado De esta manera se despide su mariage huelen Primera clase Hasta pronto, que pasen buena noche Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Te venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar